Rocas, troncos y lodo interrumpieron por completo la vía que conecta Cuenca con el Guayas. Ocurrió la tarde y noche de este sábado en el sector de Zorro Cucho, en el Parque Nacional Cajas. Está muy complicada la situación, está bastante material, son más de 20 desbordamientos. A pesar de la magnitud de este nuevo aluvión, tan solo una vivienda resultó gravemente dañada. Existen otras siete que se vieron afectadas con el ingreso de agua y lodo. No se han registrado ningún tipo de heridos ni personas afectadas. Adicional tenemos una casa que quedó completamente inhabilitada. Varias familias y sobre todo turistas que visitaban el Parque Nacional Cajas se quedaron atrapados entre los deslizamientos y recién este domingo pudieron ser evacuados y hacer transbordo para llegar a Cuenca. Estábamos en una reunión familiar, entonces nos tuvimos que quedar ahí porque ya no había cómo pasar. Las labores de limpieza de la vía arrancaron desde la noche de este sábado y podrían extenderse por dos o tres días más. Tenemos en esa zona 10 mil metros cúbicos que estamos evaluando que nos tardaron unos dos a tres días mínimo de trabajos ahí en la zona. Los organismos de socorro se mantienen en máxima alerta, puesto que las lluvias continúan y con ello los riesgos. Iván Rodríguez, Unción Televisión.